Hola, mi nombre es José Luis López Bastías y soy coordinador del grado en Educación Primaria Semipresencial. Encantado de saludarte y de poder prestarte ayuda si finalmente decides estudiar en la URJC. Este grado tiene como misión principal la de formar maestros y maestras reflexivos y críticos comprometidos con la educación y realmente implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible pretendemos formar profesionales de la enseñanza a la altura del reto que supone proporcionar una educación de calidad para todas las personas. Este grado se habilita principalmente para ejercer la profesión de maestro de educación primaria en el rango de edad de entre los 6 y los 12 años en centros educativos públicos, privados y concertados. Además, otras salidas son la educación de adultos, la formación en centros penitenciarios, en aulas hospitalarias o el desarrollo y elaboración de materiales educativos. En cuanto al profesorado, su multidisciplinariedad te permitirá tener una visión holística de la educación. De igual forma, la formación continua y la innovación son valores que estarán presentes en las materias, favoreciendo una enseñanza actualizada. El aula virtual de la Universidad Rey Juan Carlos es un elemento clave en la formación del grado en educación primaria semipresencial. Toda la formación se realiza a través de esta plataforma, a excepción de los periodos de prácticas. De esta manera, contarás con todo el material formativo y con videoclases periódicas que te facilitarán tu progreso académico. Por otro lado, dispondrás de un espacio de comunicación directa conmigo, como coordinador del grado en educación semipresencial. Por mi parte, estaré encantado de asesorarte y de servirte de guía en las cuestiones que puedan surgirte en tu desarrollo académico. Además, contarás con la ayuda de tu asesor técnico docente, al que podrás contactar para ayudarte a resolver las dudas que te surjan durante el curso. Estudiando esta titulación, estarás demostrando ser una persona que entiende la educación como la base sobre la que crecen ciudadanos críticos, libres e iguales, y estarás comprometiéndote tanto con la sociedad del presente como con la del futuro. La modalidad semipresencial te permitirá organizar el estudio con mayor facilidad, adaptándote a tu ritmo horario sin que la pantalla sea una barrera para la formación cercana y personalizada.